Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de Redactiva. Estamos muy contentas y contentos también de poder compartir una nueva conversación con ustedes en esta comunidad de empresas que es Redactiva, comprometidas por la igualdad de género, la equidad y la inclusión en los lugares de trabajo y que está compuesta por la Cámara de Innovación Farmacéutica, AgroSuper, CSU, ArcoPrime, NAEX, Entel, Walpen, Scotiabank, SMU, Pantrast, Vías Chile y Willis Tower Watson. Esta comunidad de empresas es convocada y articulada por la Tercera Pulso por Fundación Chile Mujeres en colaboración con PWS Chile. Y la alegría de hoy es que nos acompañan en esta edición muy especial porque vamos a hablar de Zoom de Género. Zoom de Género es el informe laboral mensual con enfoque de género de OSEC UDP y de Fundación Chile Mujeres que nace hace cinco meses, pero hoy día hacemos un relanzamiento porque viene con datos muy especiales en torno a la encuesta ESI con las brechas de género, que son datos procesados y que Juan Bravo, director de OSEC UDP, nos va a explicar en detalles. Y para esta conversación contamos con la presencia de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Muy bienvenida, Ministra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Francisca. Un gusto estar con usted y sobre todo para conversar de un tema tan relevante para la vida de las personas de nuestro país y en particular para la vida de nosotras, las mujeres. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Ministra, por hacerse este tiempo y además, de forma muy especial, que nosotros vemos como una señal muy importante del Gobierno, no solamente nos acompaña la Ministra, sino que en esta ocasión también nos acompaña el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Así que tenemos a la Ministra, al Subsecretario, una mujer y un hombre comprometidos por la igualdad de género, Subsecretario. Muy bienvenido. Muy buenos días también, Francisca, a todo el panel. Bueno, agradecer a la red también por podernos invitar y tener la oportunidad de poder dar a conocer también el trabajo que estamos haciendo en este objetivo que yo creo que todas y todos compartimos, que es reducir las brechas de género y fomentar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Muy bienvenido, Subsecretario, porque también vamos a conversar de los proyectos de ley que se van a presentar este mes. Así que no solamente van a ser cifras del sum de género, sino también de las políticas públicas que el Gobierno nos va a contar un poquitito más. Y con Juan Bravo, Juan, muy bienvenido. Juan es el presidente del CQDP Observatorio y el Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, con quien mes a mes realizamos el sum de género. Gracias, Juan, por habernos invitado a ser parte de este precioso proyecto, porque la verdad es que nosotros siempre soñamos con un informe laboral que nos mostrará en profundidad las cifras de determinado grupo y nos ha llevado a comprobar a través de números todas las hipótesis y los temas por los cuales trabajamos en Fundación Chile Mujeres. Muy bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Francisca. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo. Y efectivamente ha sido para nosotros una alianza que realmente nos tiene muy contentos. Como hemos ido aunando esfuerzos para poder sacar este informe laboral con enfoque de género que esperemos que se transforme en un referente en esta materia y sea un insumo para las políticas públicas. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes estos resultados. Muy bienvenido, Juan y Lorena Matamala. Lorena es presidenta del sindicato número 3 Interempresa de Gasco, pero algo mucho más importante es consejera de la Fundación Chile Mujeres. Muy bienvenida, Lorena. Gracias, Francisca, por invitarme. Gracias también a Redactiva por hacer partícipes a los dirigentes sindicales de esta oportunidad donde las mujeres tratamos de salir y ojalá encontrar la equidad de género, ¿no es cierto? Lo que tanto buscamos y también busca la Fundación, como dices tú, bien somos miembros, buscar la independencia económica que yo considero que es fundamental para la mujer y para poder salir adelante. Así es, Lorena. ¿Cierto? Sin autonomía económica no se puede ejercer la libertad plena. Exactamente. Así que por eso trabajamos en la Fundación y gracias por tu apoyo permanente. Desde el mundo sindical, siempre. Desde el mundo sindical. Correcto. Sí. Bueno, especial gracias a la Tercera Pulso y a PWS Chile, nuestros partners y a las empresas que forman parte redactiva, las cuales ya nombré porque la verdad es que es muy bonito, porque son empresas en que están comprometidos los gerentes o gerentes generales o gerentes de primera línea, en los cuales realizamos comités mensuales, en los cuales ellos le aplicamos instrumentos para medir cómo están indicadores de práctica. Se produce un intercambio de ideas, un intercambio de conocimiento precioso en esta comunidad. Perdón por no nombrar a cada uno de los integrantes con nombre y apellido, sino solamente a sus organizaciones, pero decirles que también cada mes que nos juntamos y cada acción que tenemos en Redactiva es un regalo, porque vemos cómo intentan mejorar y cómo quieren compartir. Ahora vamos a empezar entonces con Juan, que nos va a exponer los principales resultados, nos va a explicar un poquitito en qué consiste Zoom de Género y nos va a mostrar los principales resultados de Zoom de Género de este mes. Juan. Muchas gracias, Francisca. Bueno, efectivamente la idea aquí es poder mostrarles los resultados de la edición de Zoom de Género de este mes. Nosotros todos los meses tocamos un tema especial distinto y este mes aprovechamos la contingencia de que el INE publicó la encuesta suplementaria de ingresos, que es una encuesta anual donde conocemos los datos de los ingresos laborales de los trabajadores y la gracia que tiene esta encuesta es que nos permite hacer caracterizaciones socioeconómicas, aprender detalles más concretos, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con los ingresos laborales y nosotros decidimos usar esto para hacer el tema especial de este mes enfocado en brechas de ingreso laboral de género. Entonces, yo quiero comenzar contándoles primero, esto es solo un recordatorio, porque seguramente muchos de ustedes ya lo han oído, pero la última cifra, que es para el año 2021, la brecha laboral de género en el ingreso laboral fue del 21,7% en desmedro de las mujeres. O sea, el ingreso laboral promedio de las mujeres es 21,7% menor al ingreso laboral promedio de los hombres. Si bien, cuando uno mira la evolución histórica, uno ve una mejoría respecto a 2019, que uno diría es el periodo prepandemia, la verdad es que hay pocos argumentos para señalar que esta debería ser una baja que tiene que ver con fundamentos estructurales, o que esto va a permanecer en el tiempo, porque la verdad es que en los últimos dos años no ha habido grandes políticas estructurales que hayan modificado algunos de los factores que generan las brechas laborales de género. Y más bien, esta disminución de la brecha tiene que ver en buena parte con que se destruyen proporcionalmente más empleos de mujeres que ganan menores ingresos. Se destruye proporcionalmente más empleos de mujeres, cierto, informales que trabajan jornada parcial, de mujeres de baja calificación. Entonces, claro, si esas mujeres que ganan menos ingresos salen del mercado laboral, entonces eso hace que el ingreso promedio de las mujeres suba en promedio, pero es un efecto estadístico. Por lo tanto, uno esperaría que estas brechas suban en el futuro, pero es importante entonces conocer los datos promedios. Ahora, justamente como estos son datos promedios, lo que nosotros quisimos hacer en este Zoom de género es ir detallando las brechas de género, tratar de comprender mejor en qué segmentos son mayores las brechas laborales de género en el ingreso laboral. Y un primer elemento que tenemos es cuando desglosamos según la formalidad del empleo. Cuando uno ve según si los empleos son formales o informales, la brecha de género en el segmento de informales es del 30,1%. En el segmento de trabajadores formales es del 18,8%. O sea, las brechas de género existen en ambos segmentos, pero son mayores en el segmento de trabajadores informales. Entonces, ahí tenemos un primer elemento de análisis. En los trabajos informales, las brechas de género en el ingreso laboral son mayores. Nosotros hicimos un análisis, eso no está aquí en las láminas, pero nosotros hicimos este mismo cálculo para comparar con el mismo nivel de calificación de los empleos, para verificar que esto no fuera una relación espuria, sino que efectivamente comprobar que estas brechas son mayores en el segmento informal. Y cuando comparamos, por ejemplo, las brechas del segmento formal con el informal, en los segmentos de mediana y baja calificación, se verifica que estas brechas son mayores en el segmento informal, por lo tanto, nosotros pudimos verificar que esta es una brecha real que se da en mayor medida en los trabajos informales. Luego, otro hallazgo que es muy importante a mi juicio, sobre todo desde el ámbito de las políticas públicas, es que las brechas de género también son mayores en los empleos de jornada parcial, los de 30 horas o menos. Y de hecho, las brechas van disminuyendo a medida que va aumentando la jornada. La brecha es un poco menor si tomamos las personas que trabajan a jornada completa, pero menos a 44 o 45 horas, y son aún menores en el segmento de jornada completa de la jornada ordinaria, de 45 horas o 44 horas en el caso del sector público. Esto es muy interesante. Las brechas de género en el ingreso laboral son del 29,4% en el segmento de jornada parcial y solo son de 11,2% en la jornada completa ordinaria. Y la verdad, este hallazgo, uno lo esperaba desde la intuición económica, sobre todo considerando el diseño de la política de esa lacuna, la actual política de esa lacuna, lo que establece es que los empleadores tienen la obligación de tener o pagar ciertos a la cuna cuando haya 20 mujeres o más en la empresa. Y eso, por lo tanto, encarece la contratación femenina y ese efecto genera brechas de género en general contra las mujeres, en desmedro de las mujeres. Sin embargo, la brecha debería ser mayor para las mujeres de jornada parcial, porque la norma no distingue entre mujeres que trabajan a jornada parcial o jornada completa. Por lo tanto, para efectos de la normativa, se cuenta igual a una mujer de jornada parcial que a una jornada completa y, por lo tanto, el costo relativo de contratar a una mujer de jornada parcial es mucho mayor para la empresa. Y estos son elementos, entonces, que en una reforma a la sala cuna que esperamos ojalá se logre concretar pronto, ¿cierto? Estos son aspectos que hay que considerar seriamente en el diseño. Y, finalmente, terminando con las brechas de ingreso laboral, también lo que uno detecta es que las brechas de ingreso laboral son mayores en los trabajadores que viven en hogares con presencia de menores de edad. Son alrededor del doble de las brechas que hay entre trabajadores que viven en hogares donde no hay presencia de menores. Entonces, la presencia de menores en el hogar es un factor que afecta las brechas de género en el ingreso laboral. Ya genera, probablemente, dificultades, ¿cierto?, en el ascenso de carrera, en el desarrollo de la carrera laboral, que están afectando las brechas y, por lo tanto, los datos nos están arrojando eso. Y, finalmente, esto ya en la parte laboral, en los Zoom de género, todos los números de Zoom de género mes a mes, ustedes van a encontrar una parte que es estable, donde hay tablas que analizan mes a mes la situación laboral. Y esta es una de las tablas que nosotros mostramos todos los meses. Y esta tabla lo que compara es el nivel de empleo que tenemos en la actualidad respecto al nivel de empleo prepandemia. Y esto es bien importante porque, si bien las mujeres como un todo están más rezagadas que los hombres en cuanto a recuperación del empleo, la verdad es que entre las mujeres hay realidades bien heterogéneas. Y, por ejemplo, si uno divide entre mujeres que son proveedoras del hogar versus mujeres que no ejercen ese rol de proveedora principal, uno ve que las mujeres que sí son proveedoras principales del hogar hace mucho rato que ya recuperaron su nivel de empleo prepandemia. Donde tenemos la crisis laboral profunda, ahí ustedes lo pueden ver marcado, es en las mujeres que no son proveedoras principales del hogar. Ahí tenemos una, realmente es una debacle laboral, porque estamos hablando de un rezago superior al 18%. O sea, son cifras demasiado grandes. Y entonces, ahí tenemos un primer foco si queremos recuperar el empleo de mujeres. Y luego, el otro segmento de mujeres es aquellas mujeres que viven en hogares con presencia de menores en edad preescolar. Ahí también tenemos un rezago gigantesco. Nos falta mucho por recuperar para los niveles prepandemia, ¿cierto? Y entonces, si uno piensa, bueno, ¿dónde queremos focalizar los esfuerzos para la recuperación del empleo? Deberían estar fundamentalmente en mujeres que viven en hogares con presencia de menores en edad preescolar y mujeres que no son proveedoras. Bueno, y con eso termino. Y entonces, estos son algunos de los principales resultados que tiene este informe Zoom de género y que ojalá quienes les interese profundizar puedan descargarlo y poder analizar todos los detalles que nosotros tenemos en este informe conjunto con Chile Mujeres. Muchas gracias, Juan. Por esta cifra pueden descargar, como decía Juan, terminado, este seminario, esta conversación, ¿no? Un seminario de la respectiva página web de OSEC UDP y de chilemujeres.cl, que ahí tener toda la información más en detalle y, como contaba Juan, no solamente del tema del mes, que son las brechas de ingreso entre hombres y mujeres, sino todos aquellos que vamos, ¿cierto?, midiendo mes a mes. Ministra, esta cifra claramente nos muestra que las mujeres necesitan ayuda específica, que los empleos de las mujeres no se han recuperado aún, que hay grupos especialmente rezagados y especialmente aquellas, ¿cierto?, con niñas y niños en edad preescolar. En este Zoom de género ya vemos no solamente que sigue rezagado ese grupo, sino que nosotros vemos destrucción de empleo. Más de 13.000 empleos se perdieron en el último trimestre móvil en el grupo compuesto por mujeres con niñas y niños en edad preescolar. Eso nos debe preocupar mucho. Usted, Ministra, en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, tiene muchas medidas orientadas, ¿cierto?, a la corresponsabilidad parental, sala cuna, universal, el sistema nacional de cuidado, permisos parentales y paternales específicos para los padres, cosa que es indispensable, ¿cierto?, para tanto equiparar los costos de contratación de hombres y mujeres por parte de las empresas, como también para generar una verdadera cultura de corresponsabilidad parental al interior de las organizaciones, porque resulta que las personas trabajamos de lunes a viernes y es imposible tener una corresponsabilidad parental si no existe una cultura de corresponsabilidad parental en los lugares de trabajo y leyes que las apoyen. Nosotros, actualmente, nuestro Código de Trabajo, mientras las madres tienen ocho derechos, los padres tienen solo tres derechos y ninguno con apoyo del Estado. Es decir, tenemos que dar este salto a que sea un tema país, un tema de políticas públicas y no solamente pequeños derechos y exclusivamente a cargo de la empresa. Ministra, ¿nos puede contar cuándo tienen pensado, cierto?, presentar las propuestas sobre este anhelado, bueno, primero la sala cuna universal, derogar el 203 del Código de Trabajo que tanto encarece, ¿cierto?, la contratación de mujeres, los derechos a los padres, ¿cuáles son los tiempos y las propuestas? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que escuchando a Juan, ¿cierto?, cobra tanta relevancia haber salido de esta invisibilidad en la que estábamos las mujeres históricamente en distintas temáticas, ¿no? Hace hartos años ya en todo caso en nuestro país se discute de brechas salariales, pero lo cierto es que con esta mirada o este zoom más profundo que se hace en este esfuerzo desde los sectores más de empleadores o empresariales en conjunto con la academia, es muy importante la lectura respecto de cómo esto afecta en particular a las mujeres informales o aún más, más bien dicho, a aquellas que también están a cargo de tareas de cuidado y también a aquellas que tienen una menor calificación, digamos, en términos formativos formales. Quisiera señalar que hoy día hay una conclusión a la que podemos llegar. En definitiva, las diferencias salariales no se explican en función de características distintas que tengamos entre hombres y mujeres, sino que se explican en elementos que son factores normativos, culturales, sociales, y que es ahí donde la política pública tiene que incidir. En ese contexto creo que hay bastantes elementos los cuales la sociedad de una u otra forma ha ido estableciendo que requiere avanzar. Sin duda el derecho a la sala cuna, sin duda, y así también el gobierno del presidente Gabriel Boric lo ha comprometido. Para avanzar en ese derecho, lo cierto es que el Estado también tiene que jugar un rol fundamental y debe tener además una capacidad de generar recursos fiscales porque estos gastos también son permanentes, digamos, y el compromiso con la niñez, con los cuidados, también con promover la corresponsabilidad, es un compromiso que tiene que ser sostenible en el tiempo. De ahí la importancia de avanzar en la reforma tributaria, a efecto de que los cambios y los avances en derechos sociales también sean financiables y sostenibles en el tiempo, como señalaba. Me gustaría, sí, para no hacer un monólogo, Francisca, solamente dejar un punto, digamos, para poder seguirlo conversando. Hemos asistido a una recuperación económica post-pandémica en la cual todavía hay sectores rezagados y sin duda la mujer ha sido uno de ellos. Aspiramos como sociedad, creemos, por cierto, desde el gobierno, no solamente a recuperar los niveles de participación laboral pre-pandémico, sino que a proyectarlos, porque una sociedad que tiene a la mayoría, no solo a la mitad, sino que en efecto somos la mayoría de la población, las mujeres, en una condición en la cual están permanentemente rezagadas, ganando menores salarios y con empleo de menor calidad, es una sociedad que difícilmente va a avanzar en justicia social. Para avanzar en justicia social, la equidad de género y la justicia de género es una base fundamental. Hoy día tenemos esa posibilidad de ver cómo proyectamos nuestro país hacia el futuro y en lo contingente vamos apoyando con algunas políticas públicas, como por cierto la extensión del IFE laboral, con especial foco en las mujeres. Ustedes saben que esta es una política que viene desde el año pasado, implementándose para promover el empleo formal, que el presidente Boric ha determinado también prolongarla, pero que ha determinado prolongarla con un zoom, con un foco especial en mujeres. Y por eso ahora, bueno, también en jóvenes y en personas mayores, que son los que están más rezagados en la recuperación, entonces ahora quienes postulen al IFE laboral van a poder también postular a un subsidio, a un apoyo, a un aporte superior de hasta 300.000 pesos. Y también en el caso del subsidio protege. Yo sé que en el estudio que ustedes hicieron y que es muy contributivo para el debate que estamos llevando a cabo, deja claramente establecido el rol que juegan en el caso de las mujeres las tareas de cuidado. Más de un 94% me parece que su estadística indicaba del último trimestre de aquellas mujeres que están dedicadas a la tarea de los cuidados y que por tanto no están participando laboralmente o económicamente activas, como también se podría denominar. Y es una realidad abrumadora, digamos, que da cuenta de esto que se denomina el principio de la división sexual del trabajo, que es cierto que cada día lo conversamos más, pero que la aguja de la realidad bien poco se mueve. Entonces, en ese sentido, subsidios como el protege nos parece que van en la línea correcta. Claramente, como señalaba, que es un subsidio a los cuidados, para apoyar en las tareas de cuidado. Como señalaba al principio de la intervención, lo único que podemos tener claro como sociedad es que que una mujer gane menos que un hombre no se define en función de sus características, ni de ella ni de él, sino que se define en función de elementos que han sido mucho más persistentes de la sociedad históricamente, bastante impresentable a esta altura de una sociedad moderna en la cual la justicia, la igualdad y la equidad deben estar como valores y principios fundamentales y que vamos a tener que ir abordando, Francisca, cada uno de ellos, yo diría en base a un diálogo bien importante, porque en Chile tenemos una ley de equidad salarial, hace 12, 13 años ya, y estamos donde estamos, se ha movido bien poco la aguja, entonces hay que hacer cambios que, como alguien decía el otro día, que rasquen donde pica. Me parece que era Francisco Vidal, lo encontré genial, él ha dicho, hay que rascar donde pica, entonces para allá tenemos que avanzar y para eso vamos viendo, cierto, cada momento, de acuerdo también a cómo vamos recuperándonos en este proceso pospandémico. Muchas gracias, Ministra. Una pregunta bien concreta, porque estamos todos de acuerdo, cierto, que el artículo 203 del Código del Trabajo que establece la obligación a las empresas de tener o pagarse la cuna a partir de la mujer número 20 contratada, lo que hace finalmente es desincentivar la contratación de mujeres, encarecer la contratación y aumentar la brecha salarial. Actualmente hay un proyecto de ley que lamentablemente mantiene, cierto, asociado el costo de esa lacuna asociado a la contratación de mujeres. Justamente lo que hay que hacer es desvincular completamente el costo de esa lacuna de la contratación de mujeres. ¿Ustedes están pensando presentar indicaciones a ese proyecto de ley que se presentó por el presidente Piñera en enero antes de dejar, cierto, en marzo su cargo o están pensando en un proyecto de ley nuevo con respecto a esa lacuna? Bueno, lo primero que quiero señalar es que para una sociedad moderna el rol que juegan los empleadores en todos los temas asociados a derechos y seguridad social y protección social es muy relevante. Y por tanto, así como también esperamos que empiecen a aportar en pensiones después de 40 años que no lo han hecho, seguramente los empleadores también tendrán un aporte que hacer en materia de protección a la niñez y continuar haciéndolo, pero, por cierto, también mitigando los efectos que efectivamente se producen en las empresas que tienen desde la trabajadora 20 en adelante. Eso es un dato de cómo se ha construido la sociedad chilena y que ha tenido, por cierto, estos elementos que han hecho o que han producido en definitiva que muchos lugares donde se podría haber contratado a más mujeres, determinados empleadores establecen o deciden no hacerlo en función de este costo asociado a Salacuna. Y lo segundo, que respecto de la técnica legislativa que vamos a utilizar para resolver o intentar resolver porque este es un tema bastante sustantivo, pero vamos a trabajar para eso, para avanzar lo que más podamos en Salacuna. Es una técnica que vamos a definir en el momento preciso en que lo indiquemos, Francisca, o que presentemos la alternativa como una indicación sustitutiva, pero lo medular más allá de eso para nosotros es que esto se tiene que dar con un diálogo previo y ese diálogo previo va a ser entre empleadores y trabajadores y trabajadoras, sin lugar a dudas. Desde el tripartismo hemos querido construir unas bases de acuerdo en 40 horas, ustedes ya lo han visto, hemos estado bastante contentos porque hemos podido avanzar bastante en estos días. También en la reforma previsional, aunque es un debate tan apasionado en nuestro país, pero tenemos esperanza y así también lo queremos hacer en Salacuna. Y eso, el tiempo preciso va a estar determinado también por los recursos que nos permitan también jugar un rol fundamental como estado en esto. Destacar también del subsidio Protege y el IFE laboral que van orientados justamente a la formalidad laboral de las mujeres. Es muy destacable que una política que viene de un gobierno anterior haya sido reconocida, así vemos un Estado por detrás, y no solamente reconocida y extendida, sino además fortalecida. en el caso del IFE laboral no solamente se aumentó el monto y no solamente el tiempo y en el caso del subsidio Protege se extendió hasta niñas y niñas de cuatro años para las madres que no tengan derechos a la cuna por el 203. Así que ese tipo de políticas públicas da mucha satisfacción, hay un reconocimiento de las políticas públicas de gobiernos anteriores que son buenas, se reconocen, se fortalecen y vemos un Estado de Chile. Subsecretario, continuando con la corresponsabilidad parental, nosotros hemos visto que ustedes han tenido diferentes mesas técnicas por el proyecto de ley de 40 horas, ¿se ha hablado en estas mesas técnicas de la corresponsabilidad parental el proyecto de ley trae también alguna novedad, alguna iniciativa que nos pudiera adelantar en políticas de corresponsabilidad parental? Bueno, lo primero es valorar este estudio, este Zoom, porque no solamente nos permite ratificar ciertas líneas de diagnóstico que nosotros teníamos sobre el mercado laboral, sino también profundizar. Una de las importancias de poder ir monitoreando la política pública a partir de estas cifras, es que justamente nos permite actualizar o mejorar o darle un giro a los instrumentos de política pública que pueden venir de un gobierno anterior. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que efectivamente el mercado laboral había que fortalecerlo en la inserción de mujeres al mercado laboral formal y como bien muestra este estudio, aquellas que tienen hijos o hijas de ciertas edades tienen más dificultades para poder recuperar sus puestos de trabajo. Eso es en el corto plazo. También este estudio hay otro elemento que nos plantea es que efectivamente hay dificultades de mejorar las trayectorias laborales ascendentes de estas mujeres para justamente también ir contribuyendo a la reducción de estas brechas y eso nos va a llevar a una revisión más general del esquema de subsidios ya que tanto mujeres, jóvenes, adultos mayores, hoy día en el Mercurio también Juan nos comentaba sobre los pueblos originarios que están viviendo una serie de brechas y por lo tanto hay que repensar el esquema de subsidios de una manera más general para que justamente logren los efectos que esperamos. Dicho eso, en el proyecto de 40 horas no solamente es un proyecto que busca reducir jornada de trabajo y darle más calidad de vida a las personas sino que también es una oportunidad para repensar los tiempos de cuidado y en ese sentido uno no solamente tiene que enfocarse en cómo reduce jornadas, cómo se ajusta a los distintos esquemas productivos en minería, en salud, en transportes y tantos esquemas de jornada que hoy día tenemos sino que también es una oportunidad para repensar justamente cómo se redistribuye el tiempo de los cuidados que como sabemos el estudio lo ha señalado distintos informes ustedes como red lo han señalado enfáticamente está absolutamente concentrado en mujeres. Entonces, en ese contexto hemos recibido también no solamente audiencias de empleadores y de trabajadores que por lo general vienen de culturas laborales que hay que decirlo también que son más masculinizadas y que muchas veces no colocan sobre la mesa estos temas de manera tan enfática. Diversas organizaciones de mujeres nos han planteado algunas posibilidades de por ejemplo cómo la reforma de 40 horas permite es una oportunidad para que se pueda ajustar mucho mejor los tiempos de salida o de entrada de los niños y niñas que van a los colegios y que eso dialogue mucho mejor con el ingreso a la jornada laboral. Estamos trabajando algunas medidas de corresponsabilidad que justamente buscan hacer que eso sea también un derecho que tanto madres como padres puedan ajustar un poco mejor a través de bandas oportunidades de ingreso y que tener que ir a dejar a un niño a las 7 de la mañana no sea un impedimento después para poder entrar al trabajo. Otras medidas que hemos estado pensando son algunas medidas de corresponsabilidad que lo que apuntan también es a que tanto madres y padres tengan algún esquema de días compensados que por el lado de las madres puedan combinar sin tener que hacer esa doble carga de estar trabajando y cuidando al mismo tiempo puedan combinar en algunos horarios compensados este tipo de actividades y eso también le permita a los empleadores algunos ajustes en su jornada. Y finalmente en una línea también de ir fortaleciendo el derecho laboral colectivo los derechos de los trabajadores y trabajadoras organizados también que se vaya incorporando en las negociaciones que tienen los sindicatos pactos de cuidados y que por lo tanto también las organizaciones sindicales incorporen este tipo de elementos no solamente negocien salarios o cuestiones más clásicas del trabajo sino que también puedan ir pactando mecanismos de corresponsabilidad que obviamente empleadores y trabajadores de mutuo acuerdo podrán definir y eso es algo que también sobre todo las dirigentes sindicales no lo han planteado recurrentemente donde bueno ahí pueden comentar un poco más cuesta que estos temas entren en el mundo sindical entonces queremos entregar herramientas que justamente vayan en la línea de la corresponsabilidad haciendo más factible poder trabajar que obviamente que las mujeres logren mayor autonomía económica pero al mismo tiempo que esto se haga más combinable la jornada de trabajo remunerado con el trabajo de cuidados y que esto también se distribuya de manera más equitativa por eso hemos planteado que este tiene que ser un derecho para padres y madres exactamente todo para hombres y mujeres padres y madres salvo que por ejemplo un prenatal obviamente eso está más difícil pero y ahí subsecretario una pregunta específica con respecto a estas propuestas que nos acaba de contar esto esto es que medidas compensados consistiría por ejemplo que se puede trabajar hora extraordinaria y tener a cambio en vez de ¿qué consiste específicamente eso? ¿tiempo por más horas? ¿tiempo libre por más horas trabajada en una jornada? ¿en qué están pensando de forma concreta? obviamente los detalles de esta propuesta el proyecto lo tiene que hacer el presidente de la república y posteriormente también la ministra pero la idea general que esto yo creo que es lo importante que hemos recogido de las mesas técnicas y cuál es el espíritu del proyecto que existan más posibilidades para que madres y padres puedan hacer más compatibles las responsabilidades de cuidados con la vida laboral remunerada y para eso esquemas en donde ellos puedan adaptar un poco más sus realidades y eso que no sea un impedimento también para que puedan ajustarlo con los empleadores y en ese contexto un esquema de tiempo compensado que permita que esas personas puedan tener tiempo días para poder realizar esas actividades al mismo tiempo que eso se pueda de alguna manera cambiar por tiempo de trabajo en jornadas de diferente tipo entonces nuestra idea es garantizar más tiempo para poder adaptar estas políticas de corresponsabilidad y que los padres y madres tengan derecho a tener tiempo días que muchas veces esta jornada de cinco días de nueve de la mañana a cinco o seis de la tarde no te lo permiten el esquema concreto la figura obviamente la estamos todavía ajustando pero el espíritu es ese y también estos pactos de cuidado que van a presentar en el proyecto ley de 40 horas porque existen los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares fue una Chile Mujeres nace con esa propuesta de políticas públicas está en nuestro código del trabajo queda sujeto a la negociación colectiva en aquellas empresas que tengan un 30% más de afiliación sindical queremos bajar para que hay muchas empresas que tienen un porcentaje de afiliación sindical más pequeña y quieren hacer los pactos que lamentablemente no pueden hacerlo y luego las condiciones específicas en esa empresa que se acuerda que los pactos para responsabilidades familiares se pueden hacer de forma colectiva o de forma individual y ahí Lorena te pregunto qué pasa con la corresponsabilidad porque también en esa misma la reforma laboral que hizo la presidenta Bachelet donde como la Fundación Chile Mujeres presentamos la propuesta para los trabajadores con responsabilidades familiares que nos patrocinó la senadora Carolina Goits también hicimos la propuesta de incorporar la corresponsabilidad parental como materia de negociación colectiva la cual también fue aprobada de forma unánime por lo tanto está la corresponsabilidad parental como materia de negociación colectiva es tema la corresponsabilidad parental para los sindicatos y las negociaciones Lorena yo creo que para la mayoría de las organizaciones sindicales hoy en día sí es tema hoy en día hoy en día a raíz de que la mujer busca una mejor condición laboral por el tema de los niños por lo tanto sí se ha vuelto un tema importante yo creo que también las empresas han aportado un poco desde el mundo privado por ejemplo nosotros en empresas en gasco se optó por un tema de entrada diferida para poder ayudar a las mujeres a que puedan dejar su nido al colegio que no tengan conflictos en que tienen que entrar a las 8 entonces hay horarios diferidos significa uno puede llegar entre 8 a las 9 sale en la tarde en otro horario depende del horario que llegó entonces para que se pueda coordinar generalmente el papá y la mamá uno lo va a dejar otro en la tarde lo irá a buscar entonces eso ha ayudado pero yo creo que hoy en día sí es tema nosotros sí tenemos los pactos de adaptabilidad por lo tanto es un tema que ya se ingresó en nuestra empresa que en el fondo en gasco los trabajadores a las trabajadoras sí lo pidieron esto ya nosotros lo tenemos implementado junto con la fundación en el año 2017 que fuimos uno de los primeros organizaciones sindicales las primeras ahí nos conocimos sí ahí nos conocimos fuimos los primeros a nivel empresa que se adoptó por estos pactos para poder ayudar a que la mujer se pedía este tema del horario fijo que quería llegar a la 8 perdona junto con CAP no quiero ser injusta con CAP junto con CAP fuimos los dos los dos primeros que avanzamos en esa en esa línea para poder independizar o poder buscar mejores como se llama oportunidades de trabajo en las mujeres igual para el mundo sindical yo creo que hoy en día se viene fuerte el tema de la equidad de género no es cierto es la empresa uno busca esta equidad es decir como se llama busquemos más mujeres en mayores puestos no es cierto yo trabajo en un mundo gasífero donde generalmente está comandado por mayoritariamente hombres nosotros la empresa sí o sí por el nivel de trabajo que existe el 60% de hombres el 75% somos muy pocas mujeres si no viene cierto ya se ha avanzado ha avanzado a nivel de directorio el directorio tiene un 25% mujeres que un poquito más de la norma a nivel ahí yo creo que está un poco cojo con el tema este del rol ejecutivo pero a nivel de abajo se ha mantenido como se llama se ha mantenido la empresa con participación en las mujeres en diferentes ramas tratando un poco de facilitar no es cierto el trabajo para que la mujer pueda ejercer su función de mejor manera pero también con una responsabilidad de parte del trabajador de cumplir su jornada laboral nosotros ya venimos trabajando menos horas trabajamos ahí tenemos una desigualdad porque hay trabajadores que trabajan 42 y trabajadores que trabajan 45 entonces tenemos que más o menos ver una hay un tema de ahí estamos buscando la ¿cómo se llama? la equidad para verlo igual eso es lo que yo más o menos uno se puede ver del mundo sindical ahora yo tengo una pregunta la puedo hacer ¿no es cierto? Sí, por supuesto desde el que hay una persona que me la hicieron saber bueno allá dentro de los socios de la organización es que ¿por qué el bono de Salacuna está afecto a impuestos? que a la mujer le cuesta entender eso yo creo que la mayoría no se da cuenta que el bono de Salacuna cierta remuneración tú tienes que pagar impuestos por el bono de Salacuna y que eso impide también y encarece a la mujer de que cuando tú buscas una Salacuna para llevar a tu niño o no te alcanza el bono y tú tienes que pagar parte de tu sueldo ¿no creen que ahí por último se podría avanzar un poco? ¿sabían eso? Seguramente durante la pandemia se fueron tomando muchas medidas que están ahora todas aquellas sujetas de evaluación creo que la pandemia aceleró varias cosas se vio como que se trampan en todos los minutos se apuraron claro se apuraron se vieron cosas que no estaban a la vista tan no sé cómo decirlo pero tan expresamente manifestadas de hecho hay varias dificultades con el tema en relación a los temas de cuidado digamos que hay que abordar por ejemplo no solamente lo que plantea Lorena digamos que yo creo que es un tema que hay que revisar porque efectivamente son elementos distintos lo hecho a la base de lo que constituye un ingreso-renta versus lo que constituye un derecho social digamos y seguramente cuando nosotros hagamos este proceso de diálogo que esperamos miren para comentarles también a Lorena Francisca también y a Juan bueno vinimos paritariamente con el subsecretario porque estos temas son muy relevantes para la gente de gobierno y también en particular para este ministerio pero queremos comentarles que hoy día estamos abocados en un tema muy principal que es el tema de presentar prontamente el presidente así nos ha encomendado 40 horas con la perspectiva también de género que comentaba el subsecretario pero también hemos estado trabajando en la reforma previsional que como ustedes saben es una reforma estructural y muy importante pero la agenda del ministerio no se agota ahí digamos si tiene hoy día este sentido más de contingencia del minuto en el que nos encontramos y del orden que hemos ido también estableciendo para el proceso legislativo por cierto vienen otras tareas dentro de una vez que estos proyectos estén ya más tramitados presentados y más tramitados y entre esos viene también el tema de equidad salarial el tema de salacuna que son temas directamente relacionados con la mujer lo señalo porque no solo las organizaciones de mujeres nos han ido a presentar cada una de sus demandas que son sumamente atendibles y hay que ir viendo cómo se concilian en un contexto en el cual tenemos varios cambios que van cursando a la vez o que aspiramos que cursen a la vez sino que también desde el mundo parlamentario las diputadas las senadoras han estado muy activas y propositivas en distintas materias de corresponsabilidad de cuidado en permisos por ejemplo para acompañar a los hijos e hijas a las actividades médicas digamos al control sano que pasa con los permisos prenatales en tiempos de pandemia con alerta sanitaria entonces hay un cúmulo de demandas que están cursando y desde el mundo sindical también es verdad el mundo del trabajo es bastante masculinizado y yo creo que Lorena al igual que yo podemos dar testimonio de aquello sin perjuicio este es un debate que va cambiando en el país Francisco usted hacía referencia como estos pactos vienen desde la reforma previsión laboral que impulsó la presidenta Bachelet en su segundo mandato pero han sido poco utilizados poco utilizados quisiéramos que eso también fuera más y por eso se buscan recoger también dicho espíritu también a través del proyecto de ley que se va a indicar y que van a ser 40 horas quisiéramos que fueran más quisiéramos además que la agenda mirara esto prospectivamente hay muchas razones que hacen necesaria la incorporación más activa de las mujeres en el mundo laboral en igualdad de condiciones no solamente como lo señalaba antes porque somos más de la mitad de la población de Chile por tanto más de la mitad de su fortaleza para crecer sino que también porque tienen que ver con el rol por ejemplo que juegan hoy día las mujeres cuidadores perdón las mujeres que son por ejemplo de hogares unipersonales y que son el sostén de la familia cómo impacta eso en equidad cuando la mujer gana menos que el hombre cómo impacta eso en equidad mirado a los hogares o en inequidad más bien dicho y ministra hay un dolor muy grande cierto que tenemos como país justamente que si bien somos incluso un poquito más de la mitad de las personas que viven en nuestro país menos de la mitad de las mujeres en Chile tienen la posibilidad de tener un trabajo remunerado muchas veces las cifras y los números pierden la humanidad de la realidad y el dolor que hay por detrás y esa es nuestra realidad menos de la mitad de las mujeres puede tener un trabajo remunerado y volviendo ministra con el tema de la brecha y la reforma previsional la brecha más feroz que existe en brecha de género más profunda está en materia de pensiones si nosotros nos vamos a las pensiones autofinanciadas tenemos que por ejemplo el mes de junio ahí nosotros apenas las mujeres pudieron autofinanciarse una pensión de 106 mil pesos en promedio promedio exactamente y en cambio los hombres una pensión promedio de 324 mil pesos esto nos da una brecha de género de un 67% en la capacidad de autofinanciarse pensiones esto obviamente que es una brecha sin los factores de solidaridad cierto de la PGU-OPS eso es muy doloroso eso es nuestro mercado laboral eso es lo que las mujeres por sí mismas pueden lograr como pensiones yo le quería preguntar si nos puede contar un poco cómo la reforma previsional que también van a presentar luego va a hacerse cargo de esta brecha y va a apoyar a las mujeres para lograr por sí mismas pensiones justas sin duda yo creo que uno de los temas más fundamentales que el país tiene que resolver y ponerse de acuerdo si lo vamos a resolver o no es la inequidad previsional hay bajas pensiones en hombres y mujeres los datos que usted entrega son promedios me parece lo digo porque si uno mira las medianas que es donde están la mitad de la mujer hacia arriba la mitad de la mujer hacia abajo es bastante menos que esos ciento claro ciento tres mil pesos me parece ciento cuatro ciento cuatro perdón que señaló ciento seis perdón con precisión soy abogada perdón de repente los números me fallan son bastante menos y claro porque nuestro sistema Francisca como usted lo señala es el reflejo del mercado laboral porque está basado únicamente en un componente el contributivo el pilar contributivo como se denomina que es la capitalización individual entonces si la mujer gana menos su cotización es menos si la mujer tiene más lagunas por tareas de cuidado si la mujer es más informal todo eso se va reflejando también y por cierto también que la mujer vive más que la mujer entra más tarde que el hombre a la capitalización individual y sale antes que el hombre entonces hay varios elementos que se combinan y además no solamente la diferencia en términos del ingreso promedio ocupacional principal así como una masa salarial general o entre igual trabajo entre dos personas sino que además los puestos que ocupamos la jerarquía Lorena lo decía como miraba la estructura de la empresa en la que se desempeña y dice Marria menos mujeres ¿cuánto se dura además cuando una mujer en puestos de más ¿qué sale antes de un puesto por la presión o por las mujeres porque tenemos dobles tareas de cuidado? Bueno dicho aquello estamos claros entonces que hay elementos principales diría yo que es este reflejo exclusivo de nuestro sistema previsional a través de la capitalización individual administrada por la FP y tenemos que ponernos de acuerdo si eso lo vamos a abordar solidariamente dentro del pilar contributivo nuestro presidente ha sido claro la reforma previsional debe perseguir dos objetivos centrales la primera o el primero de ellos es mejorar las pensiones de los actuales jubilados de los actuales de los que ya capitalizaron individualmente ya tienen los resultados que tienen y para eso creemos en la solidaridad contributiva también no solo la solidaridad que proviene de los impuestos donde el presidente ha comprometido aumentar la PGU a 250 mil pesos de camino también con la reforma tributaria para tener esos ingresos permanentes sino que también con solidaridad contributiva y lo segundo que es el segundo eje central de la propuesta de reforma a las pensiones es superar el modelo individual y pasar a la seguridad social cuando surge la seguridad social Otto von Bismarck cierto y toda esta filosofía que hay detrás respecto de cómo se solidariza o colectiviza en una sociedad el apoyo a las personas frente a determinados riesgos y el riesgo del envejecimiento sin duda en Chile se ha asumido individualmente y hoy día el desafío es avanzar en solidaridad que es uno de los principios esenciales de la seguridad social y el proyecto de ley ministra va a avanzar en igualdad va a proponer la igual edad de jubilación entre hombres y mujeres porque no hay ninguna razón objetiva para esta diferencia de esto como Fundación Chile Mujeres hemos dado estamos dando la pelea para que se presente esta propuesta dentro del proyecto de ley de pensiones ¿por qué? porque si es que igualamos la edad de jubilación la misma superintendencia de pensiones estima que se podrían subir en un 41% las pensiones de las mujeres y además que se produce algo bastante nefasto por parte del mercado laboral que es que se dice la mujer está en el pleno uso de sus facultades de sus capacidades hasta los 60 años y esa misma edad los hombres en cambio siguen plenamente vigentes y cuando recién las mujeres estamos empezando a poder trabajar de una forma un poco más estable cuando ya los niños y las niñas ya han crecido que por fin ya no tenemos el problema de los horarios de la escuela los colegios la sala cuna cuando por fin logramos cierta estabilidad y por fin empezamos se les corta la sala diciendo acá llegó su edad si bien pueden seguir trabajando en la práctica en los lugares de trabajo se produce cierto esto llegó su edad así que por favor usted dele paso cierto alguien mejor ¿contempla la igual edad de jubilación para hombres y mujeres? lo primero Francisca señalar es que en Chile nadie está obligado a jubilarse a los 60 ni a los 65 y no solo eso sino que no ocurre las mujeres no se jubilan a los 60 años trabajan en promedio hasta los 67 porque no le alcanza tampoco la jubilación hay distintas estadísticas yo creo que hay que mirarlas pero algunas indican hasta los 67 depende de lo que uno mire hasta las 63 el informe de género de la superintendencia de pensión es muy clarificador digamos que en Chile le da para jubilarse una edad habilitante para jubilarse no obligatoria ahora lo que usted señala respecto de cómo es vista la mujer o incluso el hombre también a partir de cierta edad de la empresa yo diría que no tiene que ver con la edad de jubilación de hecho hoy día cuando se fortalece el IFE por lo siguiente digamos cuando se fortalece el IFE se fortalece para las personas mayores de 55 años porque les cuesta más encontrar empleo porque se abren menos oportunidades laborales para las personas mayores y no es que la edad de jubilación sean 55 años en el caso de los hombres siguen siendo 65 años en adelante entonces más que poner el debate ahí porque hoy día efectivamente las mujeres se jubilan después de los 60 años y con esa edad en la que se jubilan son esos los resultados que se obtienen lo que vamos a hacer dentro de la reforma previsional es anular el efecto que se produce con motivo de algo que debiera ser una buena noticia pero que en temas previsionales se transforma en una mala noticia para la mujer y que es que vivimos más ese efecto se propone anularlo solidariamente porque lo cierto es que el hecho de que la mujer viva más no puede ser perjudicial para el monto de su pensión y en ese contexto es un tema que tenemos que abordar que tenemos que hacernos cargo es como lo que se señala del efecto de las tablas de mortalidad diferenciadas por género entonces hoy día cuando una mujer y esto está medido hace tiempo ya me acuerdo en un proyecto que se presentó de pensión en el 2017 y me acuerdo bien porque en esa oportunidad yo era subsecretaria de previsión social se estimó que el efecto entre un hombre y una mujer al momento de jubilarse habiendo juntado lo mismo en sus cuentas y jubilándose a la misma edad con las mismas lagunas con las mismas trayectorias laborales y un supuesto ejemplar igualmente la mujer se pensionaba con una pensión inferior en un 15% ¿por qué? porque el efecto de la tabla de mortalidad hace que en definitiva sea más baja y ese es un castigo que para una sociedad de derechos donde queremos tener una equidad de género no es posible de admitir y ese efecto se anula en el proyecto de ley que vamos a presentar porque no está conteste con un enfoque en el cual las mujeres y los hombres tenemos que gozar de los mismos derechos también previsionales muchas gracias ministra bueno ya y Juan viendo el tema de para tener mejores pensiones tenemos que tener cierto más formalidad y y este zoom de género nos muestra justamente que las mujeres tienen más informalidad y que la informalidad acentúa profundamente las brechas de ingreso si tú tuvieras que hacer una o dos reformas estructurales para combatir la informalidad fortalecer la formalidad laboral de las mujeres ¿querías? Sí a ver primero ¿qué se entiende por informalidad laboral? que yo creo que es importante para poder dar la respuesta cuando nosotros hablamos de empleo informal nos referimos a que en el caso de los empleos que son dependientes a ese trabajador el empleador no le paga las cotizaciones de salud o vejez que es lo que corresponde cuando el vínculo laboral es de dependencia en cambio en el caso de los trabajadores independientes se le clasifica como informal cuando la unidad económica a través de la que ejercen su actividad no está registrada ante el servicio de impuestos internos eso es lo que entendemos por informalidad en nuestras mediciones oficiales entonces dicho eso bueno aquí hay muchas políticas que se pueden implementar para ir reduciendo la informalidad pero aquí hay que considerar que en muchos casos la informalidad se produce porque el trabajador especialmente en el ámbito independiente que es donde hay mayor informalidad hace un balance de los costos y beneficios de formalizarse y usualmente justamente en los trabajos donde se obtienen menores ingresos los costos de formalizarse son mayores ¿cuáles son los costos de formalizarse? tener que empezar a pagar impuestos ¿cierto? tener que someterse a las regulaciones para ejercer las actividades económicas ¿cierto? todo eso impone un costo hay beneficios de formalizarse evitar multas ¿cierto? poder acceder a un mercado más amplio pero en los segmentos sobre todo en los de menor ingreso lo que ocurre es que los costos de formalizarse tienden a ser mayores que los beneficios y por eso es que uno ve que sobre todo en los trabajadores independientes que ganan menos ingresos no se formaliza y en ese sentido yo creo que si bien la fiscalización siempre es importante uno también puede hacer políticas activas que eleven el beneficio de la formalidad ¿y cómo se hace ello? por ejemplo ligando políticas que complementan los ingresos laborales pero ligarlas a la exigencia de la formalidad entonces por ejemplo en el caso de un trabajo independiente que esa persona esté registrada su actividad ante el servicio de impuestos internos para recibir una ayuda del Estado eso eleva el balance beneficio-costo hace que sea más beneficioso formalizarse porque si no estoy formalizado voy a perder esa ayuda no voy a acceder a ella es un poco la lógica que sigue el IFE laboral para el segmento de dependientes ¿cierto? y que ha funcionado muy bien es bien impactante como la política del IFE laboral sobre todo cuando se perfeccionó en el segundo semestre del año pasado con este foco de género ¿cierto? donde el beneficio es mayor para la mujer ¿cómo cambió la composición del empleo? cuando se liberaron las restricciones de la movilidad claro pero este año se perfeccionó aún más esa focalización pero el año pasado ya tenía algún componente diferenciado pero ahí lo que ocurrió es que cuando se levantó las restricciones a la movilidad en julio del año pasado nosotros tuvimos una ronda de cuarentenas masivas ¿se acuerdan? hasta junio del año pasado primero empezó a crearse mucho empleo informal eso es lo que uno veía en los primeros datos luego viene este IFE laboral y cambia la composición inmediatamente entonces en ese caso lo que se hace es que se premia la formalidad laboral ¿ya? entonces eso evita por ejemplo acuerdos para trabajar en negro donde miras ¿sabes qué? págame tú así directamente de tu bolsillo el líquido para no por ejemplo no pagar las cotizaciones o pagar menos cotizaciones que a veces seas este tipo de políticas lo que hace es que cambia esa relación costo-beneficio y entonces incentiva la formalidad a mi juicio esos son elementos claves si bien insisto la fiscalización es importante también uno en las políticas sociales las entregas de ayudas sociales y en particular ayudas que complementan los ingresos laborales deberían considerar ese tipo de componentes condicionar a que la actividad sea formal un poco la educación igual yo creo complementando lo que tú dices ¿por qué? porque me acuerdo de mi papá era trabajador independiente estaba en el INPE antiguo y en el INPE tú tenías que cumplir como 12 años o 14 y te daban pensión por lo tanto te fomentaban que tú solito tenías que ir a pagar tu pensión yo le iba solito llenaba un formulario y lo iba a pagar pues si no a los 60 no tengo pensión es un topo yo creo también de educación en comparación con el tema de la gente que es independiente acostumbrarse de alguna manera a pagar su imposición eso claro se denomina como perdón reconocer el esfuerzo contributivo en el fondo es como que las personas también cotizan bajo un pacto en el cual después también obtienen un determinado beneficio social como en este caso pensiones por eso es importante también reformar pensiones para que la gente también revalorice el cotizar y también un llamado a los empleadores que hay que hacerles contrato a los trabajadores y cumplir las leyes laborales dentro del mundo sindical nosotros por lo menos en el grupo donde trabajo lo que hicimos fue adelantarnos un poco y las mujeres se jubilan a los 64 y los hombres a los 69 esto es voluntario uno tiene 4 años si quiere se va si quiere se queda cada uno ve ahí lo que hace y también lo que logramos hacer fue que la empresa nos aportara con el depósito convenio para mejorar las pensiones de todo a lo mejor nos faltó un poco más de sesgo a nivel mujer de que la mujer efectivamente saca menos pensión que el hombre pero yo creo que también las empresas deberían mirar un poco más allá efectivamente de ayudar al trabajador con este tipo de herramientas que están y que son que no son usadas tampoco porque el depósito convenio ¿qué empresa tiene el depósito convenio? el depósito convenio es una parte de trabajador y una parte de la empresa y para aumentar la pensión al final de tu vida laboral yo creo que esas son cosas que deben dar mucho por hacer Lorena en pensiones y ahora que se negocia la misma edad para hombre y mujer la misma edad sí porque nosotros vamos en los 64 nos falta uno que otros dijeron nos falta uno para los 65 yo creo que la próxima negociación ahí Cristian tiene los 65 se nos va acabando el tiempo subsecretario si usted pudiera elegir una un caballito de batalla donde donde está como un poco siempre siempre en las políticas públicas hay algunas propuestas que a uno donde uno tiene el corazón en su gestión ¿cuál va a ser su caballito de batalla en temas de género donde tiene puesto el corazón que considera que sería una política pública muy importante para que definitivamente la mujer en Chile logre su autonomía económica y logremos la igualdad de género laboral que estamos tan lejos de alcanzarla mira lo primero y yo creo que este panel lo demuestra abordar el problema de la igualdad y de la corresponsabilidad es un problema multifactorial y por qué lo señalo porque si bien hay hartas medidas que uno puede ir instalando ir construyendo las bases de un sistema nacional de cuidados y de políticas de corresponsabilidad va a demorar varios años por los costos involucrados y por los cambios culturales y económicos que requieren y en eso el gobierno el presidente Boric justamente lo que apunta a ir construyendo las bases de esas políticas que tienen distintos focos en empleo en corresponsabilidad en sala cuna universal en pensiones en políticas de fomento al mercado laboral exactamente el sistema nacional de cuidados informalidad nosotros desde esa perspectiva uno de los elementos en los que queremos contribuir es en construir elementos base para una voy a poner una intermediación laboral efectiva que es lo que nosotros apuntamos a que en un contexto de transformaciones tecnológicas en un contexto de transformación del mercado laboral en un contexto en que requerimos que más mujeres se inserten en espacios de trabajo que históricamente han estado masculinizados que generalmente tienen más seguridad social mejores contratos mejores salarios con una política de capacitación activa permitamos ir construyendo transiciones laborales ascendentes y en ese contexto acompañado obviamente de la construcción de este sistema nacional de cuidados y entregándole herramientas permanentes en el tiempo a las mujeres porque uno puede poner muchos subsidios muchos esquemas de apoyo pero si uno no le entrega herramientas de autonomía que les permitan insertarse permanentemente en el mercado laboral muchas veces esas mujeres van a salir y en eso quizás agregar algo que planteaba la ministra que para nosotros también es muy importante avanzar en la ratificación del convenio 190 porque eso nos va a ir permitiendo construir espacios libres de violencia en los espacios laborales que van a ser no solamente que yo pueda tener el mejor esquema de subsidios el mejor sistema de salacuna la mejor política de corresponsabilidad para que esa mujer se inserte pero ese espacio laboral la expulsa porque es muy masculinizado hay mucha violencia o no está preparado simplemente lo conversamos en los campamentos mineros que por ejemplo están descubriendo lo que implica la inserción de las mujeres en el mercado laboral y que no están preparados para eso jornadas de 14x14 de 7x7 no vamos a avanzar en igualdad efectiva entonces ir eliminando ese tipo de situaciones siendo más exigentes en los protocolos haciendo políticas mucho más activas de intermediación que lo que buscan es cuando yo pienso insertar a una persona en el mercado laboral veo esquemas de subsidios veo políticas de corresponsabilidad veo políticas de inclusión para ayudar que las empresas se incluyan creo que vamos a ir entregando herramientas permanentes en el tiempo entonces en eso estamos trabajando en todo este vorágine de reformas pero allí queremos poner un sello porque estamos convencidos que la construcción de espacios libres de violencia es una de las claves centrales para que las mujeres y en general los grupos que han estado rezagados alcancen esa autonomía económica que todos compartimos eso es cierto es fundamental la cultura de los lugares de trabajo que sean culturas de trabajo de respeto donde todas las personas puedan desarrollar todas sus capacidades todos sus talentos que no tengan que desertar y como en este encuentro de Red Activa hemos hablado sobre la brecha de ingresos que hay a nivel país que también que las empresas que nos están escuchando hoy evalúen cómo está la brecha cierto de sueldo al interior de sus organizaciones cómo está la cultura de respeto que sean libres de acoso laboral y sexual que justamente como decía el subsecretario hace que muchas mujeres terminen desertando en fin tenemos que estarnos evaluando como organización de forma permanente porque esto no solamente pasa por políticas públicas pasa especialmente por políticas empresariales el sector privado puede hacer todo aquello cierto que no tiene prohibido por ley existen muchas herramientas de corresponsabilidad de adaptabilidad que están prácticamente en desuso a pesar de que están en nuestro marco legal eso es algo cierto que como Chile y Mujer hacemos mucho la pelea y yo quiero invitarlos a que descarguen también bueno Zoom de género de nuestras páginas web y también los manuales que tenemos para empresas sobre corresponsabilidad parental adaptabilidad prevención y sanción de acoso gestión de indicadores de género en fin muchos manuales publicados para empresas con el marco legal con sugerencia de buenas prácticas al interior de las organizaciones porque acá sector público y sector privado tienen que remar en conjunto y hacia el mismo lado para lograr un país justo un país donde las mujeres realmente logren su autonomía económica que finalmente es la base de su plena libertad Ministra Subsecretario Juan Lorena muchas gracias por acompañarnos hoy y quedamos a disposición para seguir trabajando y apoyando tanto en las políticas públicas con los sindicatos con la academia y con la empresa muchas gracias gracias ¡Gracias!